Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos libró Alegría y paz en la manos que el Señor resucitó Todos cantad aleluya, todos gritad aleluya Alegría y paz en la manos que el Señor resucitó En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén La gracia y la paz de Cristo resucitado estén con ustedes Hermanos y hermanos, un saludo, qué bueno encontrarnos para celebrar la Eucaristía Nuestra oración, de manera muy especial por todos los enfermos que se encuentran en los hospitales O en sus hogares Nos acompañamos y las acompañamos con nuestra oración Nos piden que oremos pidiendo por el eterno descanso de Alicia Parra En su primer aniversario Piden que oremos Beatriz También oramos pidiendo el eterno descanso de Delio Bedoya Suárez Bertilda Toro Puerta Livia Bedoya Toro Julio César Estrepo Intención de sus hijos y de su familia Oramos en la acción de gracias por la vida de Alba Londoño Con motivo de su cumpleaños Felicitamos a Alba Y le deseamos lo mejor en este día de su cumpleaños Repito, oramos por todas sus necesidades e intenciones Leemos los comentarios que nos dejan en los videos Y con gusto oramos por sus necesidades e intenciones Inicimos la celebración de la Eucaristía Reconociendo nuestros pecados Y pidiendo perdón al Señor Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Que Dios Todopoderoso Tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Ten piedad de mí, Señor Ten piedad, Señor, ten piedad Ten piedad de mí Ten piedad de mí, Señor, ten piedad Ten piedad, Jesucristo, ten piedad Ten piedad, Jesucristo, ten piedad Ten piedad, Jesucristo, ten piedad Concede a quienes hemos conocido La gracia de la resurrección del Señor Que por el amor del Espíritu Santo Podamos resurgir a una vida nueva Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina La unidad del Espíritu Santo Y de Dios por los siglos de los siglos Amén Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor Se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco Autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén A lo que descubriese que pertenecían al camino hombres y mujeres Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco De repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor Cayó a tierra y oyó una voz que le decía Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Dijo él ¿Quién eres, Señor? Respondió Soy Jesús, a quien tú persigues Pero levántate Entra en la ciudad Y allí se te dirá lo que tienes que hacer Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor Porque oían la voz Pero no veían a nadie Saulo se levantó del suelo Y aunque tenía los ojos abiertos No veía nada Lo llevaron de la mano hasta Damasco Allí estuvo tres días ciego Sin comer ni beber Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías El Señor lo llamó en una visión Ananías Respondió él Aquí estoy, Señor El Señor le dijo Levántate y ve a la calle Llama de recta y pregunta en casa de Judas Por un tal Saulo de Tarso Mira, está orando Y ha visto en visión a un cierto Ananías Que entra y le impone las manos Para que recobre la vista Ananías contestó Señor He oído muchos hablar de ese individuo Y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén Y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes Para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre El Señor le dijo Anda Ve que ese hombre es un instrumento elegido por mí Para llevar mi nombre a pueblos y reyes Y a los hijos de Israel Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre Salió Ananías Entró en la casa Impuso las manos y dijo Hermano Saulo El Señor Jesús que se te apareció Cuando venías por el camino Me ha enviado para que recobres la vista Y seas lleno del Espíritu Santo Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas Y recobró la vista Se levantó y fue bautizado Comió y recobró las fuerzas Se quedó unos días con los discípulos de Damasco Y luego se puso a anunciar en las sinagogas Que Jesús es el Hijo de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio Alaben al Señor todas las naciones Aclámenlo todos los pueblos Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio Firme es su misericordia Con nosotros su fidelidad dura por siempre Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor resucitó El Señor resucitó Cantemos con alegría Demos gracias al Señor Aleluya Demos gracias al Señor Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor resucitó Aleluya, Aleluya ¡Aleluya! 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 ¡El Señor resucitó! El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Él tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida. Vivo por el Padre de la misma manera. El que me envió, el que come, vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo. No como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaún. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, de nuevo un saludo. Qué bueno encontrarnos para orar, para celebrar la Eucaristía, para celebrar la fe. Seguimos avanzando en este tiempo pascual. Ya vamos casi que terminando la tercera semana de este tiempo tan bonito de Pascua. Y durante este tiempo, seguimos leyendo la historia del libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos ha venido mostrando el efecto que produjo en los discípulos la resurrección del Señor. Como hemos visto, de unos discípulos temerosos con las puertas cerradas, a unos discípulos que salen a anunciar la buena noticia. Y en los últimos días, nos hemos encontrado que la buena noticia de salvación ya empieza a salir fuera de las fronteras del país, del país de Galilea, de este pueblo judío, judío. Y ya empieza a ser anunciada la buena noticia a otros lugares. Hoy, en la primera lectura, nos hemos encontrado con la conversión de Pablo. Pablo, como era su nombre, era un perseguidor de los cristianos. Era un defensor de la ley. Y, por supuesto, perseguía a aquellos grupos de cristianos que, de una u otra manera, no se aferraban a esa ley que ellos habían aprendido, sino que, ahora motivados por las enseñanzas de Jesús, vivían de una manera distinta, de una manera nueva. Y Pablo los perseguía. Y hoy, nos hemos dado cuenta cómo Dios llama a Saulo para que sea discípulo. Y nos dice el texto que hemos escuchado, que a lo largo del camino, Jesús mismo se le apareció. Y lo llamó, lo llamó para que fuera su discípulo. Lo llamó para que fuera el misionero que llevara la buena noticia más allá de las fronteras, a otros contextos, a otros pueblos. Hemos leído, entonces, este momento de conversión de Pablo, cuando, de una manera simbólica, el texto nos dice que quedó ciego. Pablo estaba ciego, porque aún no había conocido la luz. Seguramente que muchos de nosotros también hemos vivido momentos de ceguedad, de ceguera. Momentos en los cuales no vemos claramente. No nos hemos encontrado con aquel que es la luz, la luz, la luz verdadera. Pablo se encuentra con Jesús, que es la luz. Se encuentra con él en el camino. Y ese encuentro lo hizo un hombre nuevo. De perseguidor a anunciador. De un hombre que no quería a los cristianos, a convertirse en el mejor y el más grande misionero. El más grande evangelizador que llevó la buena noticia a muchos. Sus escritos dan prueba de su fe y de su compromiso misionero. Y en el texto del Evangelio de San Juan, que hemos venido leyendo este discurso largo sobre el pan de vida, durante el cual hemos venido encontrándonos con esta enseñanza de Jesús, que seguramente resulta difícil. Y por supuesto que resultaba difícil para aquellos discípulos entender esta enseñanza. El que come mi carne, el que bebe mi sangre, tiene vida. Y los invita a comer su cuerpo, a beber su sangre. No lo entendieron. Solo después de la resurrección y a la luz de la última cena, estos discípulos entendieron con claridad a qué se referían. Hoy, nosotros celebramos la Eucaristía, comemos su cuerpo, bebemos su sangre, pero también aceptamos comulgar con el hermano. Comer el cuerpo de Jesús, beber su sangre, es comulgar, comulgar con el otro. Y eso, nos dice el texto, nos garantiza vida eterna. Es decir, la fuente de la vida cristiana es el amor. Cristo que se ofrece como alimento, como pan partido, y que nos invita a nosotros a comerlo. Es decir, a aceptarlo a Él como el alimento, como el que da sentido y sabor a mi vida. Alimentémonos de Él, que Él es el alimento que nos garantiza vida eterna. El que come su cuerpo y bebe su sangre, tiene vida eterna. Pidámosle al Señor, entonces, que nos ayude a acoger esta palabra y a seguirnos alimentando de Él, el verdadero pan de vida. Continuemos con la celebración. Presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste. Oremos, hermanas y hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica los dones que te presentamos, Señor. Y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más. Muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Siento es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu iglesia a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestras hermanas y hermanos difuntos, familiares y amigos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Volvemos ahora como el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Que el Señor a todos y a todas nos dé mucha paz. Dios. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Ten piedad de nuestros almas y concédenos la paz Ten piedad de nuestros almas y concédenos la paz Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres Ten piedad de nuestros almas y alegra los corazones Ten piedad de nuestros almas y alegra los corazones Oh Señor, ten piedad, oh Señor, ten piedad Este es el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Felices quienes son invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Como en casa no podemos comulgar de manera sacramental Hagámoslo de manera espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiera recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Aleluya 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 Y el Señor resucitó Aleluya Nuestra Pascua inmolada Nuestra Pascua inmolada Es el Señor Aleluya Aleluya Derrotada la muerte Perdió su aguijón Aleluya Aleluya Jesús está vivo Jesús está vivo Él resucitó La tumba vacía quedó Cantemos con gozo al que resucitó Y vida nueva nos dio Aleluya Aleluya Y el Señor resucitó Aleluya Terminemos dando gracias al Señor Señor y Dios nuestro Escucha nuestras oraciones Para que la participación en los sacramentos de nuestra redención Nos ayude en la vida presente Y nos alcance las alegrías eternas Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Hermanos y hermanos La celebración ha terminado Podemos permanecer en la paz del Señor Hijo L declaración como he lasciodo Sonido Junto a ti María Como un niño quiero estar Tómame en tus brazos guíame en mi caminar Quiero que me eduques y me enseñes a rezar Hazme transparente, lléname de paz Madre, Madre, Madre Madre, Madre Para no perderte ningún contenido de la Santa Misa Cosmovisión Debes suscribirte, darle like y activar la campanita Para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos videos Y recuerda que la presencia de Dios nos fortalece